Esta pregunta, pero el tipo es medio torpe y los entrevistados sufren las consecuencias Llegó el invierno y llegó el resfrio a la espita de joditas de Firita Hoy viene el campe, que pregunta así, así, así Trabaja igual Y seguimos aquí en Si Puedo Te Mato y esta es la pregunta de Misión ¿Quién va a ser el campeón de este torneo? Sí, en la cara De la AFA este año No vamos corriendo ¿Vos crees que eso lo puede catapultar el campeonato? Cuidado, ¿sí o no? ¿Sí o no? He's our sponsor Qué mal que está Estamos jugando con fuego ¿Por qué puede ser River el campeón de este campeonato? Me pegaste en el diente ¿Qué es eso? Bueno, este equipo, ¿cómo se llama? Lanús Me rompes el conducto No, eso salía Quieto, por favor ¿Por qué puede salir campeón Vélez? ¿Qué lidera Vélez? ¿Puede ser el mejor jugador del campeonato como se había dicho? Sí Si vos tenías que elegir un equipo No, no, en serio Me separó River Porque capilla bien Está deseando ¿Quién podría ser? Cuidado No, eh No prestes eso No 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 No, no ¿Cómo no? No, no ¿Cómo no? Dos cosas Voy a hacer un treinín primero Mirá la cara de Filita Filita, ¿qué haces de noche vos? ¿A qué hora salís de noche? No, resfriado Mirá la cara ¿Cómo resfriado? No, esto es muy mal No podés salir con esta cara, Sermonta Mirá lo que es Es el pobre pegado Con esta cara Mirá lo que es el pobre pegamento Gracias.